Hola amigos, estamos en esta oportunidad, bueno, en nuestra querida, nuestro querido Cerro Corá, en el paraje de Villa Venecia, ¿no? Que es territorio campesino, gracias a Dios, un territorio que necesita del trabajo en la hermana tierra para poder producir los alimentos que usted consume en la ciudad. Los alimentos que usted encuentra en la ciudad son fruto de manos campesinas y esto a veces parece una verdad innecesaria decirla, pero muchas veces encontrar la comida en el supermercado nos hace creer que quien la produce es el supermercado o algún extraterrestre y no. Somos nosotros los campesinos quienes ponemos la mano en la tierra, quienes estamos transpirando de sol a sol junto a nuestras familias, atravesando un sinnúmero de dificultades que créanme que ustedes no se dan una idea. Las dificultades no solamente están en torno a lo que en sí encierra cultivar y abonar y preparar la tierra, que es lo que más amamos y es lo que más nos gusta hacer, sino que muchas veces lamentablemente tenemos que enfrentar dificultades que son absurdas e innecesarias. Porque para que usted tenga los alimentos en su mesa, usted tiene que saber que hay campesinos que están sufriendo, están sufriendo presiones de todo tipo, presiones absurdas que ponen en riesgo el que el alimento siga estando disponible en los supermercados. Hoy los campesinos estamos en riesgo, no solamente por el cambio climático, no solamente por esta terrible escasez de agua que nos está expulsando, sino que para completar, mis amigos, para completar en una provincia como Misiones y en una zona como lo es Cerro Corá, como lo es este paraje tan bonito de Villa Venecia, también tenemos que soportar situaciones que hacen a no tener nosotros el poder de que estando en nuestra tierra hace, en muchos casos, más de 25 años, no podamos tener un título que diga que esa tierra es nuestra. Y esto es una realidad que no solamente estamos atravesando en la provincia de Misiones, sino que es una realidad que atraviesan los pequeños campesinos en todo el mundo, porque hay un modelo de negocio, de agronegocio, que es latifundista, que es monopolista, y que lamentablemente hace que cada vez más tierra quede en menos manos. ¿Y cómo se hace para que cada vez más tierra quede en menos manos? ¿Cómo sucede esta concentración económica? Bueno, sucede de manera silenciosa, silenciosa, mis amigos. Esto no sale en la tele, esto usted no lo va a ver en el diario, lamentablemente, pero este caso que yo quiero mostrarles hoy es un caso que es un ejemplo y que de alguna manera representa muchísimos otros casos que están sucediendo, que están poniendo en riesgo el plato de comida que usted necesita hoy viviendo en la ciudad. Como dije, para que usted tenga ese plato de comida tiene que haber campesinos, y está habiendo cada vez menos campesinos porque nos vemos obligados a tener que irnos. Nos expulsan de la chacra, mis amigos, y eso es tristísimo, es una pérdida para toda la humanidad. Cada campesino que se va de la chacra es una pérdida, es una derrota para toda la humanidad. Quien está conmigo ahora, quien tengo el placer, el privilegio de entrevistar, es un amigo de hace muchísimos años que está en una situación realmente tristísima y lamentable. Porque a pesar de que el amigo tiene, ¿cuánto? 25 años. Acá hace 25 años que estoy. 25 años que mi queridísimo amigo Mariño compró este lugar, los avatares de una legalidad burguesa hace que lamentablemente hoy esté viviendo con su familia, que haya menores de edad en este lugar y que esté sufriendo presiones de todo tipo por supuestas personas que tendrían supuestos avales legales como para expulsar a este campesino, ¿no es cierto? ¿Para qué se expulsa a los campesinos, mis amigos? ¿Para qué? Absolutamente para nada. Hay un enorme negocio inmobiliario que pretende expulsar a los campesinos justamente para desarrollos que no tienen nada que ver con que usted tenga garantías de que haya un plato de comida en su mesa. 25 años, una lucha realmente ejemplar, porque quiero también que este video sirva para todos los campesinos que hoy están sufriendo estos problemas que hacen a no tener el título de propiedad. Quiero que sirva de ejemplo, porque hace 25 años que él está luchando prácticamente solo, prácticamente solo, y ha dado en el plano legal una batalla que realmente hoy lo posiciona en un muy buen lugar. Él está prácticamente, ha logrado defenderse de todas las acusaciones, de todas las amenazas, ¿no es cierto? Aunque el juicio lamentablemente todavía sigue su curso. Sí, todavía sigue. ¿Yo entregué una posición 20 años? Se inició el juicio, el amigo inició el juicio por la posesión 20 añal, pero lamentablemente, lamentablemente tiene que sufrir muy de cerca. Él y su familia todavía presiones que lamentablemente trastocan incluso los mismísimos derechos humanos de la infancia y bueno, todo lo que hace a tener que estar padeciendo esta cuestión. Yo quiero decirles que mi amigo lleva muchos años defendiéndose y quiero que sepan que todos los campesinos tienen la posibilidad de defenderse. Para que haya agroecología tiene que haber campesinado, ¿sí? Y es posible defenderse o no es muy difícil. Todo, hasta acá es todo difícil porque a veces yo no tengo quien me ayude. Y voy peleando, yo como yo tengo menores de edad, yo tengo criaturas, tengo nenas, tengo mi esposa. Nosotros trabajamos con mi esposa y mi hijo, ¿sí? Todos los años. Y todo el tiempo estoy peleando por la chacra. Yo creo que, yo lo que no quiero es que me molesten acá en la chacra. Yo puedo vivir tranquilo. Y me siguen molestando de día y de noche, de día y de noche. Me insultan, me provocan cantidad. Vienen la gente de acá y me insultan cantidad acá. Y uno tiene que aguantar. Y a veces uno se aguanta mucho porque tiene menores de edad. La familia, mi señora, todo. Bien, amigos. Como ven, nuestra situación como campesinado es muy delicada. Nosotros queremos seguir estando en la chacra. Porque amamos nuestra tierra. Nosotros queremos defenderla con el cuerpo. Queremos defenderla con todos los instrumentos legales que existan. Pero mientras que estas situaciones sigan existiendo como algo solapado, ¿no? Porque, como dije, de esto no se habla en los medios de comunicación, ¿no? Es muy difícil, mis amigos. Es muy difícil. Ayúdenos a que los campesinos, como mi hermano Mariño, no se sientan solos. No se sientan solos. Así que, si usted se conmueve con estas cosas, por favor, no olvide darle like. No olvide compartir. No olviden ayudarnos a difundir estas problemáticas. Para que haya agroecología tiene que haber campesinos. Para que haya campesinos tiene que haber seguridad, seguridad legal, seguridad de un estado que lamentablemente no se está haciendo cargo. ¿El municipio se ha manifestado en todo esto? ¿Usted recibió ayuda del municipio? Sí, el municipio nunca, porque yo nunca le pedí. Nunca le pedí, ¿viste? Porque el día que por ahí necesito tengo que pedirle, te voy a pedir. Pero nunca le pedí así en mi caso. ¿Qué te gustaría decirles hoy a los campesinos, no de Misiones, sino de toda Latinoamérica, que están en una situación como la tuya? ¿Qué consejo le darías? Y hay que seguir peleando, no hay que aflojar. No hay que aflojar. Porque yo hace 25 años que estoy, y vivo peleando todo el tiempo con mi familia. Cuando vine acá, acá yo crié todos mis hijos. Que se criaron, nacieron acá y se criaron. Todos están terminando el quinto año, y hasta ahora estamos peleando. Nos vamos a aflojar. Yo no voy a aflojar hasta lo último. Así es. Amén, amén, amén. Sí, señor, que así sea. No vamos a aflojar, no aflojaré, no voy a aflojar yo, y seguramente no va a aflojar ninguno de los campesinos que en este momento nos están mirando. Lo que está haciendo Mariño es un ejemplo, es heroico, y hay que decirlo, y hay que difundirlo. Porque hay muchos héroes, como él, que en este momento están poniendo el cuerpo, a pesar de la salud, que uno gasta en este sentido, porque pasa nervios, porque pasa angustia. Sí, y una pregunta final, mi hermano. ¿Vale la pena quedarse en la chacra? Sí, vale la pena, vale la pena quedarse en la chacra. Pero siempre y cuando que nadie te moleste. Es bravo cuando usted, todo el día te molesta. Porque en la chacra vos tenés que trabajar. Acá no es, vamos a decir, no es, si voy a trabajar y no, no. Acá hay que ponerlo, en la chacra hay que trabajar. Acá, porque todo lo que viven por lo de afuera, porque es lo que sale de la chacra. Si no salen las cosas de la chacra, los de afuera no viven. Los del pueblo no viven. Así es la cosa. Sí, señor. El pueblo vive porque están los de la chacra que producen las cosas. Y no, no, no hay nada. Así es. Bien así. Así es. Este puede preguntarle a todos los vecinos míos acá, le va a decir lo mismo. Porque en el pueblo, si tenés que comer algo, tenés que depender de la chacra. Si tenés que comer carne, tenés que depender de la chacra. ¿Ve así? Sí, señor. En el pueblo esas cosas no están eso. Viven de la chacra. Sí, señor. Y a veces no te atienden bien de afuera. Es lindo que haya las ayudas. Ahí está bueno. Sí, señor. Ahí vamos a seguir en la chacra. Porque yo no tengo ni una ayuda. Yo una ayuda de afuera no tengo. Yo no tengo sueldo. Nunca tuve sueldo. Y yo no voy a reclamar por ni una platita que viene. Yo trabajo. Vivo trabajando. De sol a sol. Acá no es decir, hoy hace 40 grados y yo no voy a trabajar. No, yo tengo que trabajar igual. Es así. Si no trabajo, no como. Bien, así. Sí, señor. Mis amigos, más claro, imposible. Una última consigna. La tierra para el que la trabaja, mis amigos. Y esto es una consigna muy sentida en todo nuestro territorio latinoamericano. La tierra para el que la trabaja, la agroecología, el poder, va a ser lo que nos dé garantías de sustentabilidad y de supervivencia frente a este tránsito hacia la sexta extinción masiva. Nos vemos la próxima y Dios los bendiga a todos.